¡Hola! ¡Hola! Hoy vamos a preparar unos helados refrescantes y deliciosos. Son hechos con gomitas y con cola spray o puedes hacerlo con limonad. Las gomitas pueden ser de diferentes, a tu gusto más que todo, pero aquí tenemos solo tres picos de gomitas. Pero puedes hacerlo con cualquiera de tus gomitas favoritas. Ya, vamos a empezar. El procedimiento va a ser, pones, puedes hacerlo en moldes o en vasos de, vasos plásticos. Los vasos desechables. Ajá, también tenemos moldes, pero es a tu gusto como quieras hacerlo. Y depende de la cantidad que quieras hacerlo. Ya, vamos a empezar. Ahora continuamos con el procedimiento y como primer paso tenemos que ubicar los vasos en un... Depende de cuántos helados quieras hacer, los ubicas a continuación. Ya. El segundo paso ubicas las gomitas, las que tú quieras, las que sean de tu preferencia. Y entre más colorido, mejor. Así se ve más bonito y más refrescante y delicioso. Una vez concluido este paso, tenemos el tercer paso. El tercer paso es ubicar la cola o puede ser jugo de limón. Esta es una cola spray. Y vamos poniendo la cantidad que tú desees. Ahora si ves que todavía te sobran gomitas, puedes aumentarle más. Eso ya es a tu gusto. Vamos ubicando los palitos de helado en cada vaso. Listo. Una vez hecho esto, metemos los helados al refrigerador. Como último paso procedemos a poner los helados en el congelador. El tiempo que duran en hacerse los helados son de dos a tres horas, depende del congelador que tengas. Pero te recomendamos que los dejes de esta noche, para que mañana tengas una mañana linda, refrescante y muy divertida. Re, re, refrescante. Ya. Dale like si te gustó y no olvides compartir el video con tus amigos. Y puedes buscarnos en nuestras redes sociales, que te dejaremos abajo. No olvides suscribirte. Dale like. Gracias. Chao amigos. A continuación, les mostramos las imágenes de los resultados de que quedaron en nuestros helados. Gracias. I'm not a princess. This ain't a fairytale. I'm not the one who's been off the feet. The air up the stairwell. This ain't Hollywood. This is a small town. I was a dreamer before you went and let me down. I'm not the one who's been off the Would. No on that. It would be a great day. I'm not the one who's been off the road. I am not the one who's been off the road. I'm the one who's been in my residence. Oh, no. I'm not the one who's been off the road. I'm the one who's been off the road trip. I spent t 본 considerate what the otherوي, the first time you got. It's in my heart.